Joven Rubén Reyes Coge Chico Sanobre La Mare Pampa De Lama De Lama Y Miseras Jala en la Casa Domingo, Véngase De Lama De Lama De Lama De Lama De Lama Y Miseras Jala en la Casa Domingo, Véngase La Lama De Lama Cuando dije que ya voy Que se perió un momentito así Si en la canta no hago algo Dile, dile, dile que no es una especie No escribe en mi corazón Que no, mi vida, mi vida es tan solo eso No vamos a ver Que no, mi vida, mi vida es tan solo eso No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver No vamos a ver Y así seguimos gozando Nosotros somos un hombre de la riz La cantora es una música para todos ustedes Y para que para un pa' que para Y para que para un pa' que para Si quieres bailar Si quieres no sabes Que para que para un pa' qui Pa' que para un pa' qui Pa' que para un pa' qui ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.